Mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el lío por ver a Dios nacer La Virgen está peñando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Quieren peñar en una cortina Pero mira cómo beben los peces en el lío Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el lío por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales Y nos tiende el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el lío Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el lío por ver a Dios nacer La Virgen se escala baño Con un poco de favor Se me han picado las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Ven, ven y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Ven, ven y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Ven, ven y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer.